El proyecto educativo innovador se llama Gil Jai Raimi Fiesta de la Escritura que se ha llevado a cabo en la institución educativa Ferín Moroteves En español quiere decir Los Escritores de la Memoria del Centro Poblado de Alpachaca Consistió en recopilar las memorias narrativas la narración oral de toda la cuenca Cachi y al final el logro que se ha hecho es haber publicado esas narraciones en Quechua y haber soltado a toda la sociedad La idea era recoger solamente cuentos pero en el camino nos hemos encontrado con testimonios con narraciones desconocidas, leyendas, cuentos anécdotas locales, anécdotas personales y eso son narraciones entonces esto fue al final una forma enriquecedora de todo el libro nosotros teníamos solamente recoger cuentos pero al final terminamos recogiendo toda forma de narración por eso lo hemos llamado rincones del recuerdo recuerdos que son muy sensibles por una parte por otra parte son crudas y por otra parte son divertidas, jocosas, chistosas yo me siento orgulloso de ser un profesor quechua hablante porque el quechua es una cultura bien bonita bien rica, bien hermosa como profesor quiero hacer reflotar lo que es la escritura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!